Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Eduardo González Hornelas ¿Cómo viste el triunfo, la sexta estrella ya? Eso básicamente lo estaba esperando y yo creo que toda la gente que está enfrente de la calzada se puso de locura, de locura todo ahí Oye, esta afición tiene algo especial, ¿no? Sí, no, veníamos del descenso, ya veníamos con mucha garra, muchas ganas de ganar Y la verdad que esto nos pone muy felices, la sexta es lo que alejábamos todos León va para arriba, para arriba ¿Cómo esperan los festejos hoy, mañana, aquí en la ciudad? Yo digo que no va a haber trabajo, esperemos, esperemos que no vengamos a trabajar, pero yo digo que va a ser locura Ahorita en el estadio también se va a poner muy bien Perfecto, gracias No, de qué actividad ¿Cómo te llamas? Brenda de la Mora Brenda, ¿cómo viste la final, cómo viste ya el campeonato? Era algo totalmente esperado, creo que Chucho y Matosas han hecho un súper equipo, han hecho muy buen trabajo Y era algo que León ya se merecía Oye, esta gente tiene algo especial, ¿no? Siempre, la gente de León ¿Mandés? La gente de León siempre tiene algo especial Hace años y años, desde que estaban en segunda división, han estado apoyando y alentando el equipo Ya era justo para todo, para toda la afición, este campeonato y la sexta estrella Oye, ¿cómo viste el marcador? Tan, tan abultado, ¿no? Muchísima la diferencia, la verdad desde el primer juego de ida ya habíamos sobresalido Un mensaje a la gente de México A México, pues que todos somos un mismo equipo León es campeón Chucho, felicidades, te quiero muchísimo Matosas, qué buen trabajo Urbano, un beso, carajo ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Go cardíaco? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!